Este sería el quinto y nos faltaría el de Lerdo, había dos CRES, el de Gómez Palacio y el de Durango, se reequiparon esos y se construyeron seis nuevos CRES, de los cuales ya con este cinco estarían en operación, que es el del Salto Pueblo Nuevo, el de Santiago Papasquiaro, el de Tamazula, Vicente Guerrero y ahora este de nuestra ciudad capital, aquí en la parte oriente, para atender a más familias. La demanda que tenemos en el actual CRES es enorme, como la tenemos en Gómez Palacio también. Entonces esto va a permitir, no solo en las ciudades más grandes del Estado, sino en todas las regiones, o sea, no hay una sola región del Estado donde no se tengan hoy este tipo de infraestructura. Aquí hemos invertido más de 170 millones de pesos en los CRES, este CRES costó 38 millones de pesos.